Un prosit, un prosit de gemütlichkeit, un prosit, un prosit. ¿Y dónde estás? En Colombia. ¿Para dónde vas? No, no sé. ¿Cuál es mi dirección? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vamos? Lo único que sé es que he recorrido mucho en tren y que voy hacia el norte. Nada más. ¿Cómo sabes que sea el norte o el sur? No, porque aquí en el mapa dice... ¿No dice? No, porque nervie, porque la revista dice... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi niño, se acabó el lindo paseo. Se acabó... Precioso... Precioso... ...maí... Vamos de vuelta a Roma. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. De vuelta a Roma. ¿Has creado aquí? No has conseguido que... El gollo con Romilio. Romilio. Hubiera estado el Romilio aquí, por Dios que le habría bajado a Sanchi el gollo en Ría, pero muy chau, parado en el baño. ¡Gracias por ver el video!